... Lo que decidió el fallo del juez fue primeramente que se reincorporen a los 5 trabajadores, 3 van a estar de carpeta, 2 van a estar trabajando. Bueno, no va a haber represalias contra los que estuvimos haciendo la medida de fuerza. El gremio intervino para poder pelear entre el Ministerio de Trabajo por los salarios caídos nuestros, por toda la parte del sueldo que no nos pagaron. Así que bueno, fundamentalmente es que todos podemos volver a trabajar ya en estos días. Solamente falta la parte gremial, que en esa parte no se puede meter el juzgado, que es la parte de elegir delegado. Así que bueno, la vamos a pelear desde adentro, ya con todos los chicos reincorporados y trabajando. O sea, vamos a ver si podemos comparar los horarios, los servicios y bueno, ya por lo menos vamos a trabajar sin presión y sin, o sea, sin desprecio del sindicato. O sea, por lo menos nos van a volver a recomporar a todos los que estábamos despedidos. Más que compañeros, nos terminamos haciendo familia porque tuvimos 20 largos días, pasamos lluvia, frío, falta de comida y bueno, gracias a la unión de los compañeros y de la gente de acá en la ciudad, llegamos a lo que llegamos hoy, a ganar. Por lo menos un primer paso, vamos a ver qué pasa más adelante. Después del mediodía salieron los compañeros con la buena noticia de que se habían cumplido todos los pedidos que hicimos. Y bueno, felices, felices porque pensamos que se iba a estirar un poco más, pero no, la verdad que la población se comportó muy bien, nos trató bien porque muchas veces, viste, te hacés una protesta, por ahí te critican, pero esta vez se entendió de qué lado venía y de qué se trataba. Así que no, muy bien, estábamos convencidos. Por eso aguantamos tanto, son 21 días que nos pasó de todo, de todo. Frío, lluvia, palos, malas notas de los diarios, de algunos medios que nos trataron mal, pero bien, bien, aguantándola y los que quedamos, ya te digo, con toda la convicción, la aguantamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!